Miguel Jiménez defendió el mecanismo de ingresos directos a la Intendencia por favores políticos. Bueno, yo escuché, sí, la entrevista. Inclusive en estos días se ha dado mucho. Usted ha visto que la presidenta de AEMBU, del sindicato, ha dicho algunas cosas. La presidenta del sindicato de la Intendencia de Montevideo ha hecho una denuncia también que dice que se han creado una cantidad enorme de cargos para poner a la gente. Y yo realmente me quedo pensando, esto hace mucho tiempo que viene ocurriendo en el país, en todas las Intendencias y en todo el país. Que hay que cambiar, sí, capaz que haya que empezar a cambiar, que todos los cargos que entren en la Intendencia Municipal tengan que ser por concurso, como debería ser. Pero también hay la otra parte. Hay mucha gente que trabaja mucho en la política, que sale todos los días a recorrer, a luchar, a batallar, porque nadie hace una política sola. Nadie. Sería imposible eso. Tal vez podamos llegar a un día capaz que sea lo ideal, donde cada candidato pudiera expresar lo que piensa hacer por su país o por su departamento a través de los medios de prensa, y la gente ahí decidiera y votara y que nadie tuviera la necesidad de salir a hacer el puerta a puerta. Pero hoy es una realidad que tenemos en el Uruguay. Esa gente sale a trabajar, batalla, algunos trabajan tres meses, seis meses, otros trabajan en la elección presidencial, en la Diputación, en la Intendencia, y después esa gente te reclama. Te reclama un espacio, porque dejaron todo, dejaron su familia, dejaron su comercio. Y esto es una realidad. Capaz que cuando alguien lo dice públicamente, causa este revuelo, causa esta extrañeza, que en el fondo, en el fondo, todos sabemos que un montón de gente sale a trabajar y después reclaman su espacio. Lamentablemente es así. Tal vez un día nosotros adquiramos la suficiente madurez política para que no se tenga que llegar más a eso. Esto lo hacen todos los gobiernos. Lo hacen todos los partidos. Usted pudo ver que cuando entró la administración anterior, que fue la administración de Patricia Ayala, cuando entró, sacó, echó como a 400 funcionarios que habían entrado en el gobierno anterior, gobierno del Partido Nacional, y después se dio la parte, la contraparte del otro gobierno que entra, que lamentablemente hace eso. Y bueno, es una regla del juego que lo cual nosotros estamos jugando. Nosotros sabemos que la democracia no es perfecta. Está llena de imperfecciones, pero hasta ahora la democracia es mejor que la mejor de las dictaduras que yo he visto. Yo creo que hay que ir mejorando, que debemos adquirir madurez política para llegar tal vez a un momento de que todos, como lo dije anteriormente, todos los candidatos presentaran sus propuestas a través de los medios de difusión y que cuando llegara el día de la elección todo el mundo fuera y pusiera su votito. Pero para eso creo que todavía nos falta mucho.